El propósito de DOE RAN, parlamentarios de diversas bancadas lanzaron fuertes críticas contra Pedro Pablo Kuczynski por esta iniciativa. Desde el Congreso no se quedaron callados. Los parlamentarios criticaron al electo presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien pidió a los trabajadores de DOE RAN marchar al Congreso. Creo que hace una ligereza. Un presidente no puede estar convocando a movilizaciones, a paros, a enfrentamientos entre poderes. Hace una ligereza que esperemos con el transcurso del tiempo y con la experiencia que vaya ganando como presidente, no vuelvan a suceder. El presidente del Congreso, Luis Ibérico, dijo que mientras las marchas sean pacíficas, no habría mayor problema. Sería sui generis. Nunca hemos visto un presidente encabezando una marcha, pero también es una situación sui generis que haya un equilibrio casi perfecto de poderes, con un Congreso donde hay una mayoría abrumadora de un partido de oposición y un gobierno que está al otro lado de la balanza. Lo que tenemos que buscar es equilibrio. Desde Fuerza Popular indicaron que evaluarán la problemática que aqueja a las familias de la Oroya y a los trabajadores de DOE RAN. No es un buen inicio. Creemos que no es la expresión de un presidente de la República el decirles marchen al Congreso para solucionar sus problemas. Porque en primer lugar las leyes están dadas. Si es que hay algo que modificar, se conversará, se enviará un proyecto de ley, pero no es decir hagan marcha. Para la congresista Marta Chávez, Kuczynski cometió un acto de irresponsabilidad. Es un acto de hostilidad, me parece, no solamente al Congreso, sino creo que ha sido dirigido al fujimorismo. Yo diría, el señor Kuczynski tiene que aprender, ya tiene la edad suficiente para ser una persona más prudente. Víctor Andrés García Belaunde dijo que la presidencia no se debe usar para agitar las masas. Mire, yo creo que eso es una declaración inadecuada, ¿no? Inadecuada. Los presidentes de la República no lo son para liderar marchas. El próximo Congreso será el encargado de tomar medidas ante la situación de la Oroya. Gracias. 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 Gracias.